Y seguimos compartiendo todos los éxitos aquí en tu programa preferido. A ver, a ver, a ver, nos llega acá una solicitud a través del mensaje de texto que dice así. Me llamo Luis David, actualmente estoy aquí en la Fundación Mundial Pie de Vida. Desempeño un rol digamos que trabajando, trabajo aquí en el Banco de Alimentos y también ayudando en lo que sale, cualquier cosa. Yo llegué a la fundación por un amigo que tenía en común con otro cuando empecé a estudiar los sábados, validando. ¿Ese gusto por los medios de la comunicación en la radio, en qué momento de su vida empieza? El de la radio, radio en sí, fue cuando llegó una persona con un proyecto, con un sueño de montar una radio aquí en Pie de Vida y nos empezó a decir cómo era más o menos el medio de comunicación, qué se podía hacer, qué programas se podían sacar. Y yo ya tenía un gusto anteriormente de DJ. A mí siempre me ha gustado lo que es mezclar y todo eso. Entonces veía que en otras emisoras, cuando mostraban el estudio, había alguien que estaba ahí detrás del máster, mezclando, mandando las canciones. Y entonces ahí fue donde mezclé mi gusto con el de la radio. Para mí la radio es como una forma de comunicar algo a personas que no, a personas como del común que están trabajando. Y es una forma de informar a las personas. Yo la percibo más como una parte importante porque es como algo que también me gusta, o sea, que se vincula con algo con lo que a mí me gusta. Entonces lo podría utilizar también de algo que a mí me gusta, lo podría implementar para mi vida. Lo podría usar como para realizar un sueño que tuve ya desde hace tiempo, lo que tengo que hacer. ¿Qué es el DJ? Es el DJ, mezclar, estar detrás de todo eso. ¿La parte técnica? Sí, de música, todo eso. ¿Cómo es el movimiento de la radio en Colombia? En Colombia, yo siempre he dicho que los medios de comunicación en general en Colombia son pésimos porque siempre muestran un lado de la historia, lo que les conviene, lo que da plata. Y no muestran realmente la problemática. Y si muestran es muy poquito, hay como para que digan, para disimular. Pero de resto no la veo mal. En Soacha no conozco muchas emisoras, por lo que me va a entender y por lo que he hablado con personas. No es que haya muchos medios de comunicación, de radio. Entonces eso como que influye a que las personas de Soacha no estén muy bien informadas. ¿Qué problemáticas se ha visto en el municipio latente? En el municipio principalmente hay algo que me afecta bastante, es la drogadicción, el consumo de drogas. Que se ha vuelto tan normal, que cualquier persona puede estar pasando en la mano con un bareto y se vuelve a las personas tan normal y no le afecta a nadie. Es una problemática que veo que es muy fuerte y que deberíamos hacer algo para cambiar. Aparte de la drogadicción, ¿qué otras problemáticas ha visto en el municipio que puedan estar en los jóvenes y que eso sea, digamos, una razón para que se termine la droga? Otra problemática, digamos, que serían los robos, el urbano. He visto que he hablado con muchas personas e incluso yendo por la calle me dicen no guarde ese celular porque le pueden robar en cualquier esquina. Digamos, me dicen no pasemos por ahí porque es que nos pueden robar. O no pasemos por allá y es algo que si no es de todo el municipio, pero igual no importa si es de todo o de un poquito, no debería ser nada. Entonces sería como eso para que se acercaran a la fundación, para que ocupen su tiempo libre, para que piensen en otra cosa. Para mí la fundación en general significa bastante. La fundación me ha ayudado mucho a cambiar mi manera de pensar, a cambiar mi manera de hacer las cosas. Y en general pues significa bastante, me parece que es como un puente que nos brindan a nosotros los jóvenes a no quedarnos en la mediocridad, sino a hacer algo más. Pensar que no importa si somos jóvenes, no importa si nos vestimos anchos o bien pegados. Eso no importa, eso no influye en lo que podamos ser en la sociedad. ¿Se podría decir que la fundación es como un segundo hogar para usted? Bastante, se ha convertido en algo, en un lugar donde yo personalmente vengo y me siento como, o sea, que vengo a hacer lo que yo quiero. Si es a barrer, vengo a barrer con todo el gusto. Si es a trapear, vengo a trapear con todo el gusto. Si es a servir en la consola, vengo con todo el gusto. Se ha convertido en un segundo hogar también por las personas que hay, por la calidad de personas que hay, con la calidad de personas que uno se encuentra acá, con el pastor, la pastora, todos, todos son muy especiales para mí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!